¿Cómo limpiar manchas de chocolate en la alfombra? Comer chocolate o beber chocolate caliente es algo muy agradable. Es una de esas pequeñas cosas que te alegran el día. Lo malo es cuando se cae chocolate en tu alfombra. Si por accidente manchaste tu alfombra, continúa escuchando este video hasta el final. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Y me lo vas a agradecer toda tu vida. Limpiar cobertura de chocolate y chocolate sólido. En caso de que el chocolate sea de cobertura o en barra y esté derretido sobre la alfombra, es mejor que espere a que el chocolate se seque muy bien para poder despegarlo con una tarjeta. Puede acelerar el proceso si pone una bolsa con hielo sobre el chocolate después de que se seque un poco para que se haga sólido otra vez y sea más fácil despegarlo. Luego, retíralo sobrante con una aspiradora y talla con un cepillo. De este modo, será mucho más fácil de limpiar la mancha de chocolate de la alfombra. Si la mancha de tu alfombra es de chocolate líquido, solo absorbe con un paño limpio la mayor cantidad posible antes de que se seque. De este modo, será más fácil limpiarla después. Manchas de chocolate cremoso o betún. Si el chocolate es cremoso, mejor usa una tarjeta de teléfono, un cuchillo o un cartoncillo duro para despegar la mayor cantidad posible de chocolate de la alfombra. Siempre que termines de despegar una poción de chocolate de la alfombra, pon los restos de chocolate en un envase y limpia con una toalla la tarjeta o el cuchillo que use. Debes hacer esto para que el chocolate no se embarre más al seguir tallando. En caso de que el chocolate no sea sólido, puedes limpiar la mancha de chocolate líquido con la ayuda de toalla a solvente o paño. Es preferible que esto se haga en cuanto se produce la mancha para evitar que después se dificulte más la limpieza. No use producto muy corrosivo ni inicie una limpieza profunda si no sabe qué efecto puede ocasionar en tu alfombra. Es mejor investigar cómo limpiar diferente tipo de alfombra para que se pueda eliminar bien la mancha de chocolate sin dañarle el tejido de la alfombra. Cómo limpiar manchas de chocolate con alcohol. Si el tejido de tu alfombra no es de lo que destiñe fácilmente, puedes poner un poco de alcohol en un paño y sostener el otro bajo la alfombra por donde está la mancha y aplicar el alcohol con el otro paño. Luego con una cuchara presiona la mancha con fuerza contra el paño que está abajo para que el alcohol con chocolate se quede en el paño y no en la alfombra. También puedes usar la cuchara como una especie de pala y con ella recoger todo el alcohol posible de la alfombra. Después de este proceso, tire el alcohol sucio y vuelve a repetirlo si es necesario. Luego, haz una solución con agua limpia y un poco de detergente suave. Disuelve bien y con un paño de tela limpio, haz una pequeña prueba tratando de limpiar la mancha de chocolate. Si la alfombra no se destiñe, usa esta solución para terminar de limpiar la mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!